El segundo libro de Jorge Cáceres nos narra la historia de tres jóvenes marineros que se ven atrapados en una fuerte tormenta. El barco queda destrozado y ellos atrapados en una extraña isla no tan desierta. Deberán buscar la manera de volver a casa sanos y a salvo. Y lo deberán hacer en tiempo de tormentas. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com